Antes que nada, bienvenidos, si, regrese y con amigo, a traerles este nuevo video sobre las LALALOXY. Bien, comencemos. Stormy Ski es una de las guitarristas de la LALOXYlandia. Su nombre es un juego de palabras proveniente de Stormy Ski, el cual menciona al material donde ella fue cocida. Los mechones de una nube tormentosa. Su cumpleaños, el 29 de julio referencia al día de la lluvia. Sus hermanas son Claude Ski y Breze Ski. Este evento se descubre durante el video Bain the Scenes of the LALALOXY HIRLS junto con que se menciona en la película LALALOXY HIRLS. Bienvenida a la preparatoria Lala. Apariencia. Su piel es de color marrón claro, sus mejillas son rosadas y su pelo es de color púrpura. Apariencia como infante. Stormy lleva el cabello liso en áreas cercanas a la frente y la parte trasera de la cabeza. Lleva un peinado o dango protegidos con mallas acompañado de algunos mechones rizados en ellos. Su atuendo consiste en una camiseta blanca con rayas negras horizontales cuyas mangas le llegan cerca del codo, una chaqueta gris, una falda de color morado la cual cambia de tonos y botas negras con cordones morados similares en diseño a los tenis cuya bota izquierda está desatada. En contraste con su versión animada, sus coletas se asemejan más a las lupes de lluvia y estos poseen mechones sobresalientes en forma de S que simulan ser relámpagos. Apariencia como una adolescente. Stormy se peina en dos coletas rizadas las cuales ciertas secciones están teñidas de rosa y son acompañadas de un moño rosado en la parte superior izquierda de su cabeza. Es notable mencionar que aún lleva la chaqueta plateada de su infancia indicando signos de nostalgia. Además lleva una falda de color negra y zapatos. Primera aparición. Stormy Ski, referida en los subtítulos de Netflix como Stormy, apareció por primera vez en la película La La Lobsy Heels. Bienvenida a la preparatoria Lala. Su voz es más grave que sus demás amigas. Gustos. En Somos las La La Lobsy. Ella presenta un predominante gusto por la música. En La La Heels, ella presenta un gusto hacia la lluvia debido a que producen charcos de agua para saltar en ellos y la clase de esculpir nubes. Role en ambas series. El que Stormy toque sus canciones a todo volumen sin razón, que fue a visitar a las chicas para decirle que se iba como forma de convencerlas de lo contrario junto a su comportamiento. El comportamiento sarcástico con los demás refleja que quiera llamar la atención. También presenta una apatía inicial hacia las Lalas que se esfuerzan en ser su amiga directamente e irónicamente demuestra empatía frente a las Lalas que le dificultan el camino o quienes le hagan sentir un remordimiento tras una discusión no favorable para ella. Stormy no aplica esta regla social a los varones considerando su relación con Forresto Hace. Ejemplos de lo mencionado anteriormente incluyen Spot y Cloudy, quienes esforzadamente intentaban ser su amiga y Stormy no la tomaba todo en serio o ignoraba respectivamente, solo cuando Stormy les hizo algo malo a ellas, una discusión y el evento de la gala respectivamente, recién comenzó a valorar su amistad. Un ejemplo de relación favorable por rivalidad es con Hewell Sparkles, si bien ella le ha causado problemas se nota que Stormy la favorece y se siente muy traicionada con ella después de que se enteró que estaba haciendo la votación para prohibir la música ruidosa. También en Lala Hurlis ella estaba preocupada más por su competencia, Hewell, que la propia Cloudy, antes de que ocurriera la discusión entre ellas. Historia La llaman sarcástica, le rompen su confianza, fue juzgada y la rechazaron o se sintió rechazada. Esto último se evidencia en su reacción durante el episodio Hewell rescata a Spot, a la votación no decidida presente en la calma antes de Stormy y en Stormy empaca sus maletas donde llora al ver que la estatua del pueblo no habían objetos que la representaran. La rápida reacción de Stormy implica que pasó por algo similar anteriormente. Todas estas experiencias volvieron a Stormy melancólica, con un perfil indiferente fingido, con una tendencia solitaria y que se auto impusiera una filosofía de cada quien por su lado, Tontjeta Tachet. Es notable mencionar que, tiene varias guitarras a la vista dentro de su camper con una tuba escondida en uno de sus cajones y en el episodio Spot se pone a ayudar, ella le comenta a Spot que no le gusta cantar sobre el escenario. Lo que se podría deducir que algo le ocurrió a Stormy como para que escondiese la tuba y evite cantar en público respectivamente. En Somos Las La La Loopsi, tras empacar y partir de un lugar por la mañana, Stormy llegó a la plaza principal por accidente después de que su camper quedara sin agua de lluvia como combustible y se descompusiera. Posteriormente debido a la intervención de los mininos, este quedó varado en un terreno baldío y Stormy decidió quedarse en el lugar mientras esperaba un día de lluvia para recargar su vehículo. Durante la serie, Stormy es bromista, sarcástica, rebelde, desconsiderada, ya que toca música a todo volumen y está consciente que le molesta a su vecina Hewell, no sabe afrontar las consecuencias de sus acciones al punto de victimizarse, evidenciado en que le dan motivos a Hewell por reclamar sobre su música ruidosa junto con el incidente de la gala. Pero puede comportarse como una gran amiga, intentando apoyar a las suyas cuando están en problemas. A medida que avanza la primera temporada, ella aún tiene la idea de retirarse del lugar si llegase la lluvia debido a sus malas experiencias previas en los otros pueblos. Por tanto está acostumbrada a una vida alejada de la compañía lo cual refleja en sus canciones. Stormy tiene tendencia de decir que quiere irse del lugar cuando su lado mentiroso y sarcástico se interpone o si discute con alguien sobre cómo resolver un tema. En particular, por ejemplo, con Hewell Sparkles ha tenido varias discusiones dignas de un artículo. Entre las cuales discutieron en las aventuras de Hewell cuidando mascotas, donde Hewell le hizo un nuevo cambio de imagen a Podle sin el previo consentimiento de Stormy. La idea de querer irse es más fuerte entre los episodios Hewell rescata a Spot hasta llegan los cielos de Stormy Esquien donde al final del primer episodio mencionado piensa en regresar a su previa estrategia de ser nómada otra vez porque se pelea con las chicas al no ir a la gala de su mejor amiga Spot. Junto con que durante el episodio la calma antes de Stormy, Hewell aprovecha de promover una ley para prohibir la música ruidosa a lo cual Stormy reacciona negativamente y se molesta con todas las chicas en general ya que se siente excluida, cosa que le destaca a Dot durante el episodio La Gran Tormenta de Dot. Sin embargo las chicas realmente no estaban del todo enojadas con Stormy ya que Spot venía a darle una invitación a la pijamada en Crumb's Café y no sabían que Stormy planeaba irse ya que la susoricha le había dicho a Dot que guardase el secreto. Por tanto el resto de las chicas no pusieron demasiada atención al incidente y creían que solo estaba enojada por lo de la prohibición de Hewell, debido a esto no fueron a decirle que aún la quieren porque pensaban que Stormy se abrumaría si le demostraban demasiado afecto. En Stormy empaca sus maletas. A excepción de Dot, en todos sus demás encuentros ella no pudo decirles a las chicas que se iba ya que estaban distraídas con el festival de inauguración o con otras cosas, por tanto Stormy lo tomó como otra señal de rechazo. Más encima no había nada que la representara en la estatua del pueblo, que fue pedida antes de que llegara la susodicha para el caso, esto hizo que entrara a llorar corriendo a su camper para retirarse del lugar. Cosa que no puede porque su mascota se había escapado. A pesar de mostrar estas directas actitudes de querer irse, Stormy si quiere quedarse. Solo que no lo admite de forma directa a las chicas por alguna razón desconocida o tal vez por orgullo, prueba de esto radica en que, durante el episodio Stormy se siente nostálgica, ella inconscientemente demuestra que le agrada quedarse en la Lalo of Silandia en su canción Float My Car's Away. De hecho en la gran tormenta de Dot ella se demuestra reacial irse. Generalmente no se esfuerza en irse o le hace, o le pide a hace, un activo mantenimiento a su vehículo para que luego Dot la apoye con la lluvia, después de que hace repárase su camper en Stormy Ski y llega rodando. Excepto en los episodios. La calma antes de Stormy y la gran tormenta de Dot donde lo hace motivada por una discusión con las otras chicas. En Stormy empaca sus maletas a plaza su partida teniendo cajas desempacadas en comparación a su versión alistada del episodio anterior y es fácilmente convencida por Vip de que se quede a devolver personalmente las cosas que habían dejado las chicas en su camper. Stormy lo hace como una excusa para que ellas le pidieran que se quedase tras haber pasado la lluvia 17, cosa que no le resulta porque las chicas están distraídas con la inauguración de la plaza principal. Stormy sabe que su gato frecuenta escaparse y tiene un amorío con la gata de Hewell, de hecho hablan del tema en Stormy Ski y llega rodando y discuten en las aventuras de Hewell cuidando mascotas. Aún sabiendo todas estas posibles trabas que su mascota podría hacerle, no hizo nada al respecto. Como si su huida en Stormy empaca sus maletas le sirviera de excusa para quedarse más tiempo en la Lalo Opsiland. En Kat y Kat están perdidos se refiere a la Lalo Opsiland como casa, cosa que destaca Spot 18. También en el mismo episodio no quiere separarse de su mascota y tampoco quiere separarlo de su pareja, la única opción moralmente posible que tiene para hacer cumplir ambos eventos es que se quede en la Lalo Opsilandia. Cosa que refleja cantando sin problemas la canción You Are Juntome. En la Lalo Opsilandia, Stormy, demostrando un claro desinterés por el collar de la amistad de Claude. Sin explicitar el contexto, Stormy es más apática que su contraparte en Somos las Lalo Opsilandia y su lado sarcástico aún le sigue dando problemas limitándola en las cosas que ella desea. Un claro ejemplo es cuando perdió contra Hewell Sparkles por abandono, debido a que estaba buscando a una entristecida Claude la cual escató porque discutieron cuando Stormy le dijo que no tienen nada en común y que no la ve como una hermana después de que la primera descubrió por un libro que lo era. Bien, hasta aquí el video, espero que le haya gustado, no olviden darle like y suscribirse, nos vemos, hasta la próxima.